¡Suscríbete al canal! Sí, la de represor. Hola, ¿cómo está la hija más hermosa del planeta? Tu única hija, papá. Como no puede acompañar a Tomás a la entrega de premios, me pido que lo acompañe yo. ¿Y vos vas a viajar a Buenos Aires? Pilar, te quería dar una sorpresa. Sí, sí, me la diste. No esperaba que me vengas a buscar. Sí, el ruso es hacker, judíos y derechos humanos. Son todas las mismas mierdas. Bueno, si te abren una causa es porque tienen pruebas. Si querés, hablo con mi contacto de tribunales y averiguo cómo viene la mano. Por favor, te lo pido. Ahora lo del Montiagudo, déjamelo a mí. Después te hago una copia del material, ¿sí? Pasó mucho tiempo. Quiero que te conviertas en la sombra de un tipo. Fiscal. Diego Hackerman. ¿Lo conocés? Vos sabés que lo que se le viene a Pilar es difícil, ¿no? Sí, lo sé. Lo sé y para mí también es muy difícil, pero ya está. Es una decisión tomada. No hay marcha atrás. Esa chica que está allá, que la están saludando, ¿la conocés? Claro, Soledad es maestra del pueblo. Bueno, escapa la ruta y no haga ninguna, bolude. Llamaba para decirte que Sole y Tomás ya salieron para allá. Esperemos que todo salga bien. No te preocupes que va a salir todo bien, va a salar. Ay, mi amor. No te preocupes, mi amor. ¿Qué te vi, hijo de vos? Me mantengo un accidente y falleció. No, no. Me quedé helada porque vi una foto de una chiquita que eras vos. Me encontré con el duplicado. ¡No, no, no, no! Ser igualita, igualita. Mientras tanto, les decimos que Miguel Montiagudo será juzgado por crímenes ocurridos en la última dictadura militar. Quería hablar con ella antes de que se enterara. No, 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 no. Seba, Seba, vos no podés hablar con nadie. Por lo menos hasta que preste declaración. Hay alguien que está acusando a papá de ser un torturador o algo así. Yo sé muy bien lo que está pasando. Bueno, entonces dejá tus broncas de lado. Lo que yo voy a hacer es traerte el archivo de las fotos que tenemos acá. Vamos a ver si vos podés encontrar a la persona de la que hablan. ¡Argale, puta! Soreste de tu hijo Sebastián es el testigo con el que el fiscal piensa en crachar. ¿Cómo puede ser que hayas traicionado de esta manera a tu familia? Perdóname. Por favor, perdóname. ¿Pero esta es Soledad? No. Esta es Pilar, mi hermana. Tengo motivos para suponer que Soledad y Pilar son hijas de desaparecidos. ¡Se lo tenés que decir a Diego ya! Y hay que avisar a la policía que se hagan cargo ellos. Pero ya te dije que no se lo puedo contar a mi hermano. No le puedo decir que le robé información. ¿Vos no te hacés a la idea de que esa piba pueda aparecer en cualquier lado? Esa tuya. Mirá esto. Encontramos el móvil. Ya sé por qué mataron a Martín. Me parece que se pudió todo. ¿Qué pasó? Me voy a tener que ir. Pero, ¿y me cumpliste con la tarea? Diego ya ordenó un allanamiento. El asesino ahora sabe que lo está siguiendo la policía en Montagudo. No creo que haga nada en este momento. Pero vos igual vas a parar con todo esto. Encontré una imagen de una mujer que podría ser mi mamá. Son amigas. Vamos a ver si Pilar te perdona cuando se entere de dónde viene. Vamos a ver. ¿De dónde viene Pilar? No entiendo, papá. ¿Qué pasa? Lo importante de todo esto es que vos sepas acá estamos con tu mamá. Que te amamos. Te das cuenta que te lavaron la cabeza, ¿no? No empieces con eso. Es que es así. Es así, Soledad. Yo siempre voy a estar de tu lado. Vos sos mi papá. Vos sabés que no son mentiras. Tarde o temprano lo vas a entender. Mira, lo único que entiendo es que esta es mi familia. Con sus defectos, con sus errores. Pero esta es mi familia y la voy a defender. Errores son los errores. Vos no le podés decir errores a los crímenes. Alberto Peralta. ¿Qué se sabe del tipo? No jodas más, Peralta. No te acerques a mi familia. No te acerques a mi hija. Soy tu abuela. Y te estaba esperando. En cinco minutos te quiero fuera de mi casa. Cinco minutos, un montón de tiempo, señor. ¿Quién se lo manda? Mira, no tenía remitente. Un alumno, seguramente. ¿Qué es esto ahí? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Que anules tu declaración. Al final encontraste lo que buscabas. Porvio. ¿Qué pasa? Hija mía. Hijita querida. ¿Tú usas papá? ¿Eh? ¿Papá? ¿Qué pasa? Gracias.